Estamos enfocados en trabajar realmente con la sociedad. Estamos ya reuniéndonos con grupos de la sociedad porque queremos ofrecerles nosotros apoyo en el tema principalmente de los laboratorios. Hay personas que están en el emprendimiento y necesitan de la cooperación de nosotros para el tema más científico y entonces estamos ofreciéndole ya la cooperación a través de los diferentes laboratorios que nosotros tenemos ahí. Eso es importante porque creemos que ahorita tenemos que hacer un esfuerzo fuerte por la vinculación y estamos realmente ya generando algunos proyectos que los vamos a implementar también a partir de las municipalidades y que ellos también están conscientes de que necesitamos ese apoyo mutuo para poder dar un beneficio más integral a esa sociedad, principalmente a los más vulnerables.